Rosángel Espinosa era pareja de Carloncho el mismo año que se habría fotografiado con Christian Cueva en una cama. Se filtró fotografía de Christian Cueva y Rosángel Espinosa en una cama que sería del año 2016, según Samuel Suárez. ¿De quién era novia la chica selfie? Rosángel Espinosa está en el ojo de la tormenta luego que, amor y fuego, revele una fotografía de la chica reality en una cama junto a Christian Cueva cuando él jugaba para el club Sao Paulo, pues la camiseta de la guerrera la puso en evidencia. Sin embargo, luego que Samuel Suárez revelara que dicha camiseta es modelo del año 2016, muchos usuarios se preguntan si ella estaba o no en pareja como lo estaba él, Aladino, con Pamela López. Rosángel Espinosa estaba con Carloncho el mismo año de foto con Christian Cueva. Como se recuerda, Rosángel Espinosa y el locutor de radio, Carloncho, iniciaron una relación sentimental en el año 2016 luego de ser ampallados por las cámaras de Latina por el programa Verano Extremo, en el que ambos trabajaban. El romance duró hasta septiembre de ese año mientras que ella estaba en El Gran Show y el jurado en Yo Soy. Sin embargo, para sorpresa de todos, ese mismo año fue el mismo en el que ella se habría fotografiado con Christian Cueva en una habitación pese a que negó de todas las formas dicho romance. La camiseta que tiene Rosángel Espinosa es del año 2016, dijo el periodista Samuel Suárez, por lo que el presunto amorío clandestino se habría dado en ese mismo año, aunque se desconoce si fue durante la relación con Carloncho. Otro detalle que llama la atención es que Ros recibió el apoyo de Cuevita en El Gran Show, programa al que ingresó cuando aún era novia del comunicador. Como se recuerda, la influencer siempre recalca el agradecimiento que tiene con el futbolista por haberle mandado un video pidiendo a todos que voten por ella en dicho reality de baile. ¿Ya se habían juntado en la escena de la foto antes de ello? Por un video de promoción del año 2016. Sacan como si fuera del 2018, 2019, 2020. No inventen para generar morbo. Christian Cueva hizo un video para apoyarme en una sentencia de Reyes del Show o El Gran Show. No recuerdo por qué yo gané dos temporadas, dijo en su momento en Instagram para negar vínculo con El Aladino a inicios de año. ¿Por qué Carloncho y Rosángela Espinosa terminaron? La relación entre Rosángela y Carloncho duró solo seis meses, pues los celos del locutor de radio provocaron que ella finalice su romance. Esto sucedió cuando Carloncho correteó a correazos a Lucas Piró, pareja de baile de la artista en El Gran Show. Lo que se comenta es que Carloncho estuvo llamando a Rosángela Espinosa y no le contestaba. Cuando llegó a su casa se dio con la sorpresa que Lucas estaba al volante del carro de ella y al verlo lo bajó, le habría dado un puñete y lanzado un correazo. Esa reacción desconcertó a la reina del selfie, quien pidió auxilio en plena calle. Después de eso él se fue gritándole que habían terminado, contó una fuente de trome en su momento.